a continuación estamos compartiendo con ustedes la lista en ellos para 2023 esta está específicamente para honduras quienes están en esta lista veamos a continuación esta es la lista en ellos para honduras tenemos a alex alberto morales alexander lópez orellana en ayolani batres cruz jesús arturo mejilla ahorita y también marcelo antonio chimirri castro cada uno de ellos pues bajo sus nombres está descrito que en que fue lo que ellos faltaron en la segunda lista tenemos a medio lo digo pastor mejilla roberto antonio rollo swolfovich y samuel garcía salgado víctor elías bendec ramírez janin benjamín rosenthal y darwood cada uno de ellos puede se describe que fue la que bueno en que el departamento de estados de eeuu los encontró que faltaron bajo los descripciones que están bajo sus nombres vamos a ver qué pasa con esto